Música Señoras y señores, muy buenas noches Gran Canaria, bienvenido a este programa Ni Blanco Ni Negro También daré la bienvenida a todos los que nos ven a través de la tele online www.canal13digital.com Además de la TET a nivel insular en Gran Canaria, también a la FM 94.8 de la radio de Canal 13 Digital Hoy vamos a hacer un debate en el cual vamos a analizar un poco el sistema de salud del archipiélago O sea, de Gran Canaria en general, pero hacia el archipiélago Balance de la Sanidad Canaria se llama este programa de hoy Para ello contamos con la presencia de doña Mercedes Goldós, diputada regional del Partido Popular por Gran Canaria Buenas noches y bienvenida Hola, muy buenas noches, muchas gracias También nos encontramos con don Bernardo Medina, vicepresidente de la Junta Personal de Área de Salud de Gran Canaria Por la intersindical Canaria, máximo órgano de representación de los trabajadores de la sanidad de la comunidad autónoma Bienvenido y bien hallado Buenas noches Y además tenemos por parte de Coalición Canaria a la doctora doña Catalina Cárdenas Médico de Atención Primaria, consejero de Coalición Canaria por el Ayuntamiento de Mogán Buenas noches, bienvenida Muy buenas noches, muchas gracias A este programa Bien, el sistema es... Está la sanidad canaria colapsada O el sistema de salud no funciona en Canaria O hay un gran déficit del Estado hacia la sanidad canaria O todos esos temas en común Hace que en esta época los centros de sanidad se encuentran más bien colapsados, ¿no? Gente en los pasillos Y para ello, como si a la mesa le parece bien Que Bernardo Medina, que es conocedor realmente de los grandes problemas Que la sanidad canaria tiene en sí y sobre la mesa Que sea mejor él que empiega a dar un análisis de la situación Y para ello tiene dos minutos para poder explicarse bien Encantado Una pequeña introducción Canarias, al igual que otras comunidades autónomas Pues ha notado de una manera fuerte, muy fuerte Pues las políticas de austeridad que se han impuesto en Europa Y como no podía ser menos en el Estado español, ¿no? Eso nos ha llevado que en los últimos cinco años en Canarias Aproximadamente ha sufrido un detrimento en su presupuesto De unos 800 millones de euros Una cifra muy considerable Si sumamos no solo sanidad sino todo el detrimento Hablamos de casi 3.100, 3.200 millones de euros En el presupuesto global de esta comunidad autónoma ¿Cómo nos vamos a notar en la asistencia directa a la población Y sobre todo en las condiciones laborales de los trabajadores? Y lo que perciben los usuarios Ese tremendo recorte Si a eso le sumamos Que arrastramos un déficit histórico en la sanidad canaria De, se cuantificaba hace una semana Por la actual consejera de Sanidad De 2.412 millones de euros Si a eso además le sumamos Que fruto de esas políticas de recorte Ha habido una merma en las contrataciones importantes Ha habido un cierre de cama importante En contra de lo que se dice oficialmente Ha habido además Pues una merma en los recursos materiales También en los centros Hombre, ¿a quién le extraña que en estos momentos Tengamos a casi 70.000 canarios en listas de espera Si sumamos la quirúrgica y las listas de espera Por pruebas diagnósticas o por asistencia O de pruebas complementarias Nosotros, ante esas cifras Que son reales y que están ahí Se nos ocurren dos pequeñitas reflexiones Una, ¿no cabía otra política Ante este tipo de recorte? Si cabía otro tipo de política Es decir, nosotros entendemos Desde la Junta de Personal de Gran Canaria Que ha habido un déficit de gestión Importante en la Consejería de Sanidad de Canaria Y en el Gobierno de Canaria No nos satisface Cómo se está gestionando la sanidad en Canaria Por ejemplo, asistimos ahora a los elementos más llamativos Por ejemplo, lo que está ocurriendo Las urgencias tanto hospitalarias Como de atención primaria Es una vergüenza Eso no puede seguir ocurriendo Hay que contratar profesionales Hay que tener programas diseñados Para atender estos picos Que además conocemos perfectamente En qué época se dan y cómo se dan Si hay que abrir camas cerradas Se abren camas cerradas Y después, para nosotros Para terminar esta pequeña introducción La única manera que tiene el ser humano De entenderse es negociando Nosotros llevamos desde antes Desde el 2012 Con las mesas de negociación Prácticamente cerradas Con este Gobierno de Coalición Canaria Y el Partido Socialista Es decir, intentamos en las mesas En la Mesa Sectorial de Sanidad Pues, llegar a algún tipo de acuerdo Y se nos ha impuesto Una dinámica de negociación Que no nos ha gustado No se ha negociado nada Y podemos llegar a acuerdo Nosotros esperamos que a partir de ahora Tanto con el nuevo panorama Que se nos pueda abrir Con los nuevos pactos O los nuevos gobiernos Que se formen Después de las autonómicas y locales Y si continúan los mismos Pues, que Lo que estamos consiguiendo Vía judicial Lo consigamos en mesas de negociación Si hay margen de negociación Para mejorar la asistencia que prestamos Don Bernardo, una aclaración simple En Andalucía no hay copago En Canarias hay copago En Canarias hay copago sanitario Sí, es un tema muy controvertido Lo que en algunos lugares Se puede aplicar directamente En Canarias se pueden estar aplicando Otro tipo de políticas indirectas Que también repercute Yo, más que hablar de copagos Hablamos de repagos No nos podemos permitir Y así de claro lo digo El enfrentamiento entre instituciones Que hemos llevado en Canarias Entre Canarias y el Estado No nos podemos permitir ese pleito Porque ese pleito nos lleva A que medidas que podíamos solucionar No se solucionen No se ha reforzado tampoco Lo que es los conciertos De servicios sanitarios Que se saca de lo público A lo privado Eso es la mala gestión Podríamos optimizar ¿Y de quién es esa mala gestión? ¿De la consejera? ¿Del gobierno de Canarias? Bueno, hay una consejera Evidentemente con su responsabilidad Pero hay políticas que van más allá De la consejería ¿Cómo va a ir a doña Mercedes Rodó? En este caso Sí Bueno, que Que el deterioro que se ha producido En la sanidad canaria En los últimos cuatro años Es evidente, ¿no? Todos los indicadores sanitarios Así lo atestiguan La lista de espera Ha empeorado De manera notable Los colapsos En las urgencias Tanto en primaria Como en especializada Yo recuerdo muy bien Yo fui consejera Entre el 2007 y el 2010 Y cuando llegué en el 2007 Me encontré Que los centros De atención primaria Las urgencias Se cerraban Los fines de semana Y gracias a la negociación Que tuvimos Con los sindicatos Y que llegamos A un magnífico acuerdo Histórico De Por unanimidad De todos los representantes Sindicales En el año 2008 Se consiguió paz social En Canarias En la legislatura anterior Y Y esa Escena Que se producía Cada fin de semana Cuando yo llegué A la consejería Pues desapareció Ya no se volvieron A cerrar Centros de salud Porque para mí Los dos primeros meses Que estuve en la consejería Era una angustia Que me decían Es que este fin de semana En Gran Canaria Se cierran Siete, ocho, diez Centros de salud Y Catalina se acuerda de eso Porque ella Es trabajadora De los centros de salud Eso desapareció Y desde luego No tuvimos Esos colapsos En las urgencias Como se están dando A día de hoy Hoy hemos visto En el periódico El hospital insular El hospital insular Las urgencias nuevas Que duplicaban En la superficie Y en la dotación Tecnológica De esas urgencias Del insular Las anteriores Esas urgencias Se fueron Se abrieron A los quince días De irme yo De la consejería ¿Cómo es posible Que unas urgencias Nuevas Bien dotadas Bien dimensionadas Estén colapsadas Y todavía No hemos llegado Al pico de gripe Y eso Catalina Lo debe saber bien Porque en Canarias Hay una Igual que en toda España Una red centinela De gripe Y la tasa de gripe Por cien mil habitantes No ha llegado Ni de lejos A tasas de gripe Que yo he visto Esta semana pasada Por ejemplo En Asturias Que ya tenían Más de cuatrocientos casos Por cien mil habitantes No hemos llegado todavía Y ya estamos colapsados Pero es que el verano pasado Estuvimos colapsados Es que el negrín Está colapsado Un día sí Y otro también Es decir Aquí hay un problema De gestión Y lo decía Bernardo De mala gestión Vamos a ver Cuando llega Mariano Rajoy Al gobierno En el año Diciembre del 2011 Iniciándose el 2012 Se encuentra Con una sanidad española Al borde de la quiebra Después de casi ocho años De zapaterismo De socialismo Y digo al borde de la quiebra Porque había un agujero Económico De diecisiete mil millones De euros Diecisiete mil millones Se debían a los proveedores A los centros concertados A los proveedores De tecnología De medicamentos A las farmacias Diecisiete mil millones De agujero económico ¿Qué se ha hecho? Se hicieron reformas Se hicieron Claro que se hicieron reformas Pero es que no olvidemos Que entre el 2012 Y el 2013 A Canarias La sanidad canaria Ha sido rescatada Por el gobierno de España A través De dos mecanismos Uno El fondo de liquidez autonómico Y dos El plan de pago a proveedores Mil millones de euros Aparte De los setenta y dos Dos coma seis millones de euros Que en noviembre del 2013 Se inyectaron A la sanidad canaria A través de la relajación Del objetivo del déficit Que negoció Mariano Rajoy En Bruselas Es decir Mil millones de euros De rescate A la sanidad canaria Y a pesar de todo Tenemos los peores indicadores No solamente En esa lista de espera Que cifraba Bernardo en setenta mil Y yo te digo Bernardo Más de setenta mil Porque solamente Entre la quirúrgica Y la de pruebas diagnósticas Son casi cincuenta mil Y además hay que añadir Las de consultas No solamente eso Sino lo que es la demora media Es decir El número de días Que esperan los ciudadanos Para ser atendidos Se ha multiplicado Al doble La estancia media hospitalaria Ha crecido como nunca Yo me acuerdo De estar en la consejería Y haber reducido La estancia media hospitalaria Y estábamos rozando Los siete días De estancia media hospitalaria Y a día de hoy El Negrín Y el hospital insular Y yo son datos Que le pido a la consejería En el parlamento de Canarias Por encima de diez días De estancia media hospitalaria El propio Paulino Rivero Lo dijo Y encima le echó la culpa A las familias canarias Diciendo que Es que teníamos Los hospitales llenos De pacientes Con alta hospitalaria Y es que las familias canarias No se los querían llevar No, mire usted Las familias canarias no ¿Y por qué no se ha puesto en marcha El plan de urgencia De Canarias Elaborado y aprobado Por el parlamento de Canarias En el año 2007? Es que no se aprobó En el parlamento de Canarias Vamos a ver En el año 2007 No había plan De urgencias La propia ley De ordenación sanitaria de Canarias Que es del año 94 Que es cuando se reciben Las transferencias Dice Esa ley En el artículo 32 Que las urgencias canarias Se deben de dotar De un plan de urgencias canarias Yo cuando llegué a la consejería Y no se ha hecho Hasta la fecha Estuvimos trabajando Estuvimos trabajando En hacer un plan de urgencias Y había que constituir Lo que se llamaban Los CEAUs Que eran los centros Especializados de urgencias A nivel ambulatorio A nivel extrahospitalario Pero eso había que dotarlos De equipos de rayos De equipos de laboratorio Con química seca De refuerzo de personal A través de CNUs De servicios normalizados De urgencias Y eso tenía un coste Y cuando lo íbamos a empezar A poner en marcha Pues nos llegó El tsunami de la crisis Y ese tsunami de la crisis Fue que en el 2010 Para el presupuesto 2011 Había que rebajar El presupuesto de sanidad En 300 millones de euros Pero es que eso no es culpa de Rajoy Es que en el 2010 Estaba Zapatero Y es verdad Lo que dice Bernardo Vamos a ver Nosotros tuvimos Un mal sistema de financiación Que fue el que se aprueba En el 2001 Y que empieza Entra en vigor en 2002 La primera vez Que se evalúa Ese plan de financiación autonómico Es en verano del 2004 Recién llegado Zapatero Y ya Se encuentra uno Que no había suficiencia dinámica Es decir Que había comunidades Que crecíamos mucho En población Por ejemplo Canarias Que creció casi Más de un 25% Casi un medio millón De habitantes Y otras comunidades Como Asturias O Castilla-La Mancha Que no crecían Y fuimos tremendamente Perjudicados Yo recuerdo Que Zapatero En 2005 Hace una conferencia De presidentes Para abordar El tema De la insuficiencia De presupuestación sanitaria Y lo que hace Es un parche Hace un parche Y nos tiene Hasta el 2009 Para elaborar Un nuevo sistema De financiación ¿Y cómo hace El nuevo sistema De financiación Zapatero? Peor que el anterior Y de ahí Y de ahí Vienen estas consecuencias Peor que el anterior ¿Por qué? Porque hizo Un sistema De financiación Autonómico A la carta De opciones políticas Que eran Dar satisfacción Al estatuto De autonomía De Cataluña Que recogían Una disposición Adicional Que el 18% De la contribución Al PIB A nuestro Producto Intimido Bruto Español Era de Cataluña Y dar satisfacción Al estatuto De autonomía Que se acababa De aprobar De Andalucía Porque decía Que el 18% De la población Era andaluza Por lo tanto El 36% Había que quitarlo A la tarta De financiación ¿Y quién salía Perjudicado? Pues los pobrecitos De los canarios Entre otros Porque los valencianos También Y los murcianos También Es decir ¿Quiénes salimos Más perjudicados? Salimos más perjudicados Aquellos que no éramos Ni catalanes Ni andaluces Y que además Habíamos tenido Un crecimiento De población Muy importante Por encima De la media nacional Y de aquellos polvos Estos lodos Pero es que encima En el peor tsunami De una crisis Sin precedente Nos ponen Un gobierno De Canarias El peor De la historia Con la consejera Más incompetente Que hemos tenido En toda la historia De Canarias Y claro Al final Se hace un pan Como unas tortas Y mientras Y hay que decirlo Un partido socialista Mirando para otro lado Permanentemente Permanentemente Bien Doña Doña Mercedes Vamos a pasar A los que ha pasado Sobre la manera Vamos a darle la palabra A doña Catalina Cárdenes Que está Todos los días Frente A un ambulatorio Y sabe los problemas Que tiene Actualmente Y lo sufre Y lo sufre No la verdad Que sí Que bueno La voy a poner Como Mercedes Han explicado Las cifras esas Que a mí se me hacen Tan complicadas Porque son millones Y millones No sé qué Pero a mí en realidad Lo que más me preocupa Es que aparte De toda esa financiación O no financiación Que haya dinero Que no haya Hay algo que falla Como digo yo Hay algo que falla Porque no se trata Solo del crecimiento De la población No se trata De Hay algo Que no está funcionando Porque yo me doy cuenta Que estaba trabajando También en aquella época O sea Ahora mismo Lo que no hay Y en mi centro de salud No lo hay Y no tiene nada que ver Tampoco con la dirección Que está Es una organización Ni hay una prevención Para que digamos Que los usuarios Del servicio canario Los pacientes Pues tengan Un referente Para ir o no Ir al hospital Para saber qué hacer Y todo eso Lleva a que la sanidad Actualmente se esté Masificando también En parte por eso ¿No? En parte por eso Yo con respecto A que bueno Que si es copago O no copago Si bueno Dice que es otra manera De ver la sanidad ¿No? Eso En fin Cada uno pues Los conciertos Nosotros tenemos Una clínica Donde Que ahora Es nuestra clínica De referencia Que es San Roque Melonera Pero Hay que tener en cuenta Una cosa San Roque Melonera El otro día Voy a poner yo un ejemplo Estaba yo sola De tarde De urgencia No había pediatría Entonces Claro La sala de espera Estaba Salía por fuera Por fuera del centro de salud Y bueno Con dos enfermeros Eso sí Estaba con dos enfermeros Y con un celador Llegó un niño pequeño Y demás Pues claro No le daba tiempo De esperar Que se había caído Y tenía una fractura Y llegó Y se fue Directamente O sea Hay algo Como digo yo Algo que no funciona Porque Lo que no puede estar Por ejemplo De urgencia De tarde Un solo médico Un solo médico Sin pediatra En una población Que ha crecido Que efectivamente Que desde el año 92 Actualmente Tiene el doble De la población Porque cuando yo llegué Alguien Tenía 11.000 habitantes En el municipio De Mogán Y ahora tiene 23.000 De derecho De derecho Pero de hecho Que es la población Que viene a población flotante Eso es No tiene Es incontable Porque ahora mismo Si en otra época Todos Digamos Las personas Que venían de fuera Pues tenían Mayor poder adquisitivo Iban pues A los centros privados Iban a Ahora no Ahora van Al centro de salud Porque se les dice Que allí No se les cobra Y es verdad Tenemos un hándicap Que eso La consejería O quien sea No lo ha tenido en cuenta Hándicap principal ¿Cómo nos comunicamos Con las personas Que vienen de fuera? La inmensa mayoría La primera barrera Que sería El celador O el administrativo No sabe idioma ¿Por qué no nos forman En idioma? Eso es fundamental O sea Sobre todo A los sureños ¿No? Me refiero Pero en general A todo el mundo Yo creo que un idioma Básico El inglés Lo debemos saber todos ¿No? Yo me he ido preparando Y ya no me Bueno Porque es que No te traen traductor Ni traen nada Y además En una urgencia Pues no No vas a decirle Mira traga el traductor Que luego lo reanime O sea Que no No podemos llegar A ese A ese fin ¿No? Pero todo eso Hace que Además Si una persona Que viene de fuera Que no habla No habla nuestro idioma O lo entiende un poquito Si ve que Claro Si entiende Le van a hacer un cargo Le van a traer problemas O no lo van a atender Pues entiende menos Entonces por eso digo yo Que todo esto Aparte de De la gestión O no gestión De la Consejería de Sanidad También está En otra serie De 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 Cosas Que si que se podrían ir solucionando Que yo me he cansado Pero eso es responsabilidad La gestión primaria Debería de ser El eje del sistema Es decir ¿Por qué se producen estos cuellos de botella En las urgencias hospitalarias? Porque la población no es tonta Bueno Primero porque no es tonta Y acude ahí donde se le prestan servicios correctos ¿Qué entendemos por servicios correctos? Si usted va en servicios de urgencias Como mínimo Si lo precisa Necesita una placa Y como mínimo Precisa una analítica Pues resulta que con la crisis Hemos desmontado lo que teníamos por área O en determinadas zonas básicas Y lo hemos centralizado los hospitales Primero Punto Segundo Tenemos una población Que cada vez se hace mayor Sobre todo en determinadas zonas del estado Que precisan unos cuidados Como no tenemos atención geriátrica Hombre ¿Qué ocurre cuando una persona tiene una complicación Por su patología crónica? Pues debería de Recibir los cuidados de atención En su servicio de atención primaria Sobre todo Con los cuidados domiciliarios y demás Todo eso lo hemos abandonado Lo hemos abandonado Por la merma de recursos Y como muy bien explica Catalina Dejémonos un poco Y me lo aplico a mí mismo De grandes cifras De grandes Peleas en constitución A mí me gustaría saber Pero muchas veces es que se me hacen tan grandes Tantos millones Pero es que hay cosas mucho más sencillas Sí Que yo ahí también le doy la razón a Mercedes Raúl Es decir, es un tema meramente de gestión y organizativo Y tal vez Y lo digo con conocimiento de causa No cuesta dinero No cuesta dinero Es poner a los más preparados Pero por desgracia Tanto en atención primaria Como en atención especializada Todavía La gestión Es la gran ausente Es decir Tenemos muchísimo servilismo En la gestión Y sobre todo Aquel que dice Sí, Juana Que se calla Y que siguen lo que Las directrices que se le indican Porque si hubiera una adecuada gestión Estas cosas no ocurrirían Lo que acaba de describir perfectamente Catalina Eso se reconduce Y sin mucho esfuerzo Porque nos cuesta tanto Y quizá Y quizá Perdona Y quizá yo lo explique así Porque yo lo llevo viviendo Lo llevo viviendo Y llevo acudiendo a las puertas De determinadas personas Desde hace unos años Y la verdad Yo pienso que efectivamente Lo que tú dices Hay áreas De digamos Del servicio canario de salud Vamos a decirlo así Muy a grueso modo Que están como anquilosadas Están puestas ahí Como si estuvieran Yo leía Ocupando un sitio Congeladas Yo creo que se han metido En un congelador Están ahí Porque están muy bien Pero a nosotros Le importaba nada Doña Catalina Entonces ¿Dónde está ese director general? ¿Dónde está esa consejera Que todo el mundo Escondido Escondido ¿Dónde está ese personal técnico Suficiente Como su director Y toda esta gente Que tiene que hacer trabajo ¿Qué hacen en la sanidad? Cobrar solamente el sueldo A fines de mes Y no hacen nada Por la seguridad Porque ya llevamos Cuatro años De esta legislatura Totalmente perdida Pero a mí se me permite Y siguiendo el hilo De lo que decían Bernardo y Catalina Vamos a ver Yo creo que las fórmulas Ya en otras comunidades autónomas En otros países Ya se sabe qué hacer Para mejorar Por ejemplo Nosotros el Partido Popular Presentamos hace más de tres años En el Parlamento Algo que se está haciendo En otras comunidades Que se están haciendo En la mayoría de los países De la OCDE Que es Ante el envejecimiento De la población Hacer una estrategia De crónicos De tal manera Que tú haces Estratificación De la población Para tener controlados A los pacientes crónicos Y evitar Y dar mejor atención A eso que decía Antes Bernardo A las agudizaciones De los pacientes crónicos Buscar Alternativas asistenciales Que no sean La hospitalización Hospitalaria Que además Son muchísimo más baratas Por ejemplo Para la gente mayor La hospitalización A domicilio Las ADO Las unidades de atención Domiciliaria Son más baratas El paciente está en casa Al paciente Se le puede poner oxígeno Se le puede poner un suero Se le puede hacer fisioterapia En casa De tal manera Que liberas Camas hospitalarias Que liberas Camas hospitalarias Que esa liberación De camas hospitalarias Evita parte Del colapso De las urgencias hospitalarias Que facilita Que la lista De espera quirúrgica Bueno Pues camine más ¿Para qué? Porque tienes camas Para el posoperatorio Si tú tienes El hospital colapsado Y encima Se nos da la paradoja De que Como está La situación Tengamos Plantas cerradas Cientos de camas En canarias Cerradas Eso Al final Tapa la vía De evacuación De las urgencias Porque esos pacientes Que están aparcados En los pasillos Están diagnosticados Están esperando Cama hospitalaria Esos cientos De camas Sí Vacías Cerradas Es como consecuencia De la falta de personal Claro Para ahorrar Y además La atención A la gente Que está en su casa Para no contratar gente Llámese también Los recortes Que ha habido Para las personas Discapacitadas Que podían ser Evidentemente Ocupada O sea Atendida En sus casas Resulta Que el tema Nacional De política Social Ha reducido A los mínimos No, no, no Es que no es nacional La cantidad de personas Que se mueren Sin atenderlos El problema No es nacional El problema es de aquí Que tenemos La peor atención A la dependencia De toda España Porque yo cuando voy A Castilla y León Castilla y León Tiene un magnífico Sistema sanitario Y una atención A la dependencia Modélica Modélica Comparada con Canarias El problema El problema Es que por ejemplo Aquí en Gran Canaria Faltan 1500 camas Sociosanitarias En Tenerife Faltan 2000 Y que nos pasa Que los grandes hospitales El hospital insular Y el hospital negrín Que son hospitales De agudos Al final Están ocupados Por pacientes crónicos Mayores Que fundamentalmente Tienen problemas sociales Problemas sociales Y estamos teniendo Los pacientes en camas Que cuestan Más de 700 euros Diarios Cuando esos pacientes Podían estar En recursos sociosanitarios Que cuestan Siete veces menos Es que es una gestión Ineficiente del dinero Es decir Uno Tiene que buscar Fórmulas imaginativas Hay otra cosa Y es que A gente como Catalina Que está a pie de obra En atención primaria Hay que darle herramientas Lo que decía Bernardo Ella tiene que tener Herramientas Para que le dé capacidad Resolutiva Una placa Una analítica Pero ella tiene que tener Un sistema Informático avanzado Teníamos un plan estratégico De sistemas de información Que en cuatro años Ha quedado paralizado Paralizado Pero usted está de acuerdo Conmigo Que aquí en Canarias Usted pide Para una ecografía O una visita A la especialista Y se eternizan Las colas Y hay algunos Que cuando lo van a hacer La ecografía Ella murió El enfermo Que sí Es una vergüenza Lo que está pasando aquí Es una vergüenza Yo pongo el ejemplo Yo siempre pido En el Parlamento Cuáles son Las demoras medias Para determinadas pruebas Y Bernardo Que ha trabajado Muchos años en el materno Yo también trabajé ahí Cuando yo veo Cuando yo veo Que para hacer un escáner A un niño en el materno La demora media Son 270 días Más de nueve meses Yo digo Cualquiera que no sea sanitario Si el Estado Sabe que a un niño No se le hace un escáner Por una bobería Si el Estado Restando cada mes De los presupuestos Que tenía O bien O devuelve la señal Del Estado Pero mire Yo le voy a poner Un ejemplo Un ejemplo Presupuestos para este año 2015 Del fondo de suficiencia Que viene del Estado Del sistema de financiación Para financiar Los servicios fundamentales Educación Sanidad Y servicios sociales Resulta que han venido 154 millones de euros Más van a venir Para este año 2015 154 Más que el año pasado Y cuando uno ve El presupuesto Ve que De esos tres elementos fundamentales De esos tres servicios fundamentales Nada más que aumenta 38 millones de euros Es decir Que el gobierno de Canadia Hace caja 116 millones Que tendría que emplear En sanidad En educación Y en servicios sociales Los emplean en chiringuito En el chiringuito En la televisión autonómica Y en las embajaditas De Paulino Rivero Pero bueno ¿Esto qué es? Y yo le digo Yo estoy en la comisión De presupuestos Y yo me leo Los presupuestos Y lo por pavilo Esos que le marean a Catalina Pero yo estoy en la obligación Yo soy diputada Por Gancanaya Y además A mí se me quedan bien las cifras Pero eso no es mérito Eso se hereda O sea Eso no es mérito propio Y de verdad Cuando yo veo Y digo Pero vamos a ver Si nos vienen 154 Más para este año ¿Por qué no se emplea Hasta el último céntimo En sanidad En educación Y en servicios sociales Con la falta que nos hace? Bueno Otra pregunta Que le hago yo Al sindicato aquí Que por lo que hay Una reducción De estructura Y gestión Necesaria Donde los profesionales Sanitarios Tienen una reducción De sueldo Y aumento De carga De trabajo ¿Cómo es posible? ¿Cómo hace el sindicato Que no proteste? No se haga con las patas blancas A Madrid O como hacen En nuestra zona Aquí en Canarias Parece que son Masoquistas O que No Hemos tenido Hemos tenido Usted está aquí Como sindical Y ustedes no protestan Viendo La movida esta Que falta recursos Farta personal Y encima Le hacen trabajar El doble Con el mismo sueldo Y los profesionales Nuestros Se están yendo A Londres A otro sitio Donde le pagan mejor Afortunadamente Nosotros también Como no podía ser menos Si yo estoy aquí Es porque me han elegido Unos trabajadores Y afortunadamente Los trabajadores Mayoritariamente Han elegido Unos sindicatos Que pactamos después En lo que concierne Al pacto que tenemos La Confederación Estatal De Sindicatos Médicos El SARSE El SIC Y nosotros La Junta de Personal Como sindicatos Más votados En Gran Canaria Hemos salido a la calle Hemos salido Hicimos dos marchas En la Casa Blanca Hemos hecho Muchísimas manifestaciones Hemos De hecho Yo mismo Y hay receptividad Por parte de la consejera O el director general Yo mismo fui uno De los que estuve En huelga de hambre En su momento Que nos ha permitido Capear muy bien Los recortes Que nos han venido Después del 2012 Con los Aguarios de carrera profesional Y los logros Que conseguimos Ante de esa fecha Y yo Para nuestra sorpresa Nos hemos encontrado Con un personal Muy maduro Muy comprensible Que han dicho No hay que tirar La casa por la ventana Gracias a aquellas Movilizaciones Hemos conseguido Bastante Hombre Es insuficiente Queremos más Eso lo tenemos que hacer A partir de ahora No porque haya nuevas elecciones Autonómicas y locales No, no, no Sino porque afortunadamente Parece que lo peor Ya ha pasado Y ahora tenemos que hablar De tres grandes temas De la sanidad canaria Que es La jornada laboral Tenemos que hablar De los nuevos encuadres En carrera profesional Para que todos los profesionales Estén adecuadamente retribuidos Y en igualdad de condiciones Tenemos que hablar De política De personal en canaria Y el personal Manifiesta su mejor disposición Sin formar Grandes algaradas Y sentarnos Donde nos tenemos que sentar Que es en los órganos De negociación Y para eso Se nos tiene que escuchar Todo lo que manifestaba antes Catalina Y gran parte Mercedes Roldó Se traduce en qué En sentarnos Escucharnos Los unos a los otros Y en aquellas materias Que podamos Que no cuesten dinero Implementarlas ya Y en las que cuesten dinero Tenemos que conseguir Que de estos Dos mil cuatrocientos doce Millones de euros Conseguir Traernos una partida Para aquí ¿Para qué? Para lo más grave Que tenemos en estos momentos Que son las listas de espera Y las políticas de contratación Y de potenciar El sistema sanitario Empezando por la cenicienta Del sistema Que es la atención primaria Que es la gran olvidada Y la gran marginada Y la que menos presupuesto tiene Para evitar el cuello de botella En los hospitales Y la mejor disposición a ellos A los gobernantes que están Y a los que vengan Yo te pregunto A mí me gustaría preguntarte Una cosa Vamos a ver Con el tema De la incrementa De la jornada laboral O la que deberíamos Lo tenemos clarísimo Yo por ejemplo Soy una persona Que normalmente No miro la hora Quiero decir que no No voy a ocho minutos Adiós Salgo siempre tarde Y demás Estoy cumpliendo Las 37 horas y media Pero nosotros Nosotros llegamos a un acuerdo Que lo íbamos a hacer Como saliente de guardia En un buen acuerdo Con nuestro director Tor del centro En ese momento Pues nosotros le dijimos No te preocupes Que vamos a hacer Saliente de guardia Fíjate Que negociación más mala Y quitó Un médico saliente de guardia Pasa el tiempo Y nosotros Estamos ahora Más quemados Que la pipa Estamos súper quemados Estamos súper quemados Porque vamos a ver Yo conozco centros Además Centros que tienen que ver Con el Partido Popular Que hay casualidad En mi municipio Que están haciendo Esa jornada De otra manera Y muy eficiente Pero el Partido Popular No tiene nada que ver Que no gobierna la sanidad No, no El municipio No es de la sanidad La sanidad no la gestiona Los municipios En otra parte del municipio Sí Es que no quiero nombrar Pero Catalina ¿Sabes qué pasa? Te quiero decir Que hay una manera Vamos a ver Catalina Cuando Se tuvo que pasar Volver a las 37 horas y media Desde las 35 Que se habían bajado En el 2007 Vamos a ver El problema es que La Consejería de Sanidad La Dirección del Servicio De Salud No se quiso mojar Y no hizo una instrucción Única Para todo el personal De hecho Al día de hoy Lo que se ha hecho Es dejar capacidad A cada gerente Para que la aplique como quiera Exactamente Lo que hace falta es una instrucción única Para que esa media hora diaria Se aplique No en cada centro No en cada gerente En cada servicio Como mejor sea Para optimizar los recursos Pero te voy a decir una cosa Esa media hora Está de sobra hecha Por supuesto Y te voy a decir por qué Porque yo por ejemplo Y por qué no ponen el SICHO El sistema informático de control horario Que yo ya lo dejé listo En el año 2010 Ahí está Y que llegó Bañola Si lo metió en un cajón Y Brígida Mendoza No lo ha sacado en el cajón Porque si hubiera eso Ese SICHO Ese sistema informático de control horario A gente como tú Catalina Se te pagaría las horas que haces de más Y al JETA Al JETA que los hay Que incumple su jornada Se le detraería de su salario Pero por qué no se ha implantado Cuatro años Cuatro años Cuatro años Pero también es verdad Otra parte Oye que menos Eso es bueno para los trabajadores No lo que yo quería Perdón Yo te voy a quitar No es cuestión No es cuestión de llevar El debate A una situación profesional De un profesional Estamos hablando De la profesión general Y cuando hablamos Desde Canarias No cabe duda Que desde Gran Canaria También nos ven Televidentes En Tenerife En el resto del mundo De otro lado Yo planteo Otro tema Que es ¿Qué hacemos Con los profesionales De la Universidad De Las Palmas Que están saliendo Como médicos Como enfermeros Enfermeras O técnicos sanitarios Como se llame Y esta gente Pues resulta Que antes Lo asumía La sanidad Y ahora No está asumiendo Todos esos profesionales Que están saliendo Y sin embargo Están despidiendo Buenos profesionales Antes Inclusive De la edad O la edad Cuando mejor Es un médico Que a la edad De jubilación Que tiene Una experiencia enorme Y todo esto Se está aprovechando De este ingente De dinero económico Se está llevando A las universidades Yo muy brevemente Yo quiero que Nos explique un poco Muy brevemente Para que se deje La palabra a las compañeras Es un lujo Que no nos podemos permitir Primero Tenemos De nuestras universidades Salen Los mejores profesionales Que se rifan En toda Europa Sea MIR Sea EIR O sea Enfermero Sí pero nos cuesta dinero A todos los canarios Muchísimo dinero Dinero que formarlo Primero No nos podemos permitir Ese lujo Segundo Tenemos una plantilla En Canarias Tanto de médicos Pero especialmente De enfermeros Que está Muy por debajo De la media Del resto de comunidades Y no hablemos ya De la media De la Europa Sobre todo De los 15 Y de Europa En su conjunto Por lo tanto Tenemos que abrir Ya una negociación seria Es una auténtica Vergüenza Y así lo digo Que sigamos Con la OPE Oferta de Empleo Público Del 2007 Todavía con tres Grandes categorías Sin examinarse Que son enfermeros Que son auxiliares Administrativos Que son auxiliares De enfermería Tenemos que terminar Ya en este año Se ha dicho Osa OPE Para ponernos a negociar Las siguientes OPE Porque tenemos Unas plantillas Deficitarias Para evitar eso Que grandes profesionales Se nos marchen Sí Además de costarnos Dinero a la sociedad Pero es que hay una cosa Vamos a ver En ley de presupuestos Tras ley de presupuestos En los últimos cuatro años El servicio Caralho de la salud Lejos de aumentar La plantilla La ha disminuido La ha disminuido Año tras año Más de tres mil profesionales Desde hace cuatro años En el último Para este año 2015 343 profesionales menos Una bajada Del capítulo uno De gasto de personal Para la atención especializada Fundamentalmente Para los hospitales 6,6 millones de euros menos Que lo notamos En el día a día Y eso se nota En el día a día ¿Cómo? Pues dejando de contratar Personal de refuerzo Personal Bueno Sobrecargando El resto Efectivamente Sobrecargándolo Y para que no se note Que es lo que hacen Cierran camas Cierran camas Agrupan a los pacientes Al final uno va Al insular O al negrín Y te encuentras En una misma planta Pacientes de urología De traumatología De neurología Los agrupan a todos Para evitarse Tres turnos de trabajo Y dejan de contratar A celadores A auxiliares A enfermeras Fundamentalmente Y con el tema De los médicos Ha sido sangrante Hemos descapitalizado El sistema sanitario Ha descapitalizado De talento De talento A nuestro sistema sanitario Magníficos profesionales De renombre internacional Se les ha despedido Se les ha despedido Y además De que forma Con una carta A partir del lunes Usted ya no venga Gente que ha dedicado Toda su vida A la sanidad canaria Que ha formado Al resto de los médicos Y al final Y al final Afortunadamente Vamos a ver Los profesionales Los profesionales que se marchan Aunque te sigas En el sistema Por otra vía No es verdad Que se estén contratados A todos No se están sustituyendo A todos Y aquellos que se sustituyen Hombre por favor No comparemos A un recién llegado Por muy bien formado Que estés No podían Hasta ahora Que ocurría Convivían El profesional experimentado Con toda su sabiduría Y con todo su Su saber hacer Se lo transmitía A las nuevas generaciones Eso lo estamos perdiendo Es peligrosísimo No hay un afán De la ministra O de la consejera de sanidad La ministra Que esto está transferido De transferir De transferir enfermos A las camas privadas Que evidentemente Todos esos profesionales Que la sanidad pública Elimina O lo renueva Con un médico De baja cualificación No baja cualificación No baja experiencia Baja experiencia Evidentemente No claro No es lo mismo Posiblemente Todas esas personas Que se entiende Con capacidad suficiente En el mejor tiempo De su vida Que son los 65 68 70 años Digamos Que tiene la experiencia Acumulada Evidentemente Está Este hombre Está Evidentemente Está en plena capacidad Claro A renovar Y quitar Puesto de trabajo Porque antes decía La compañera La compañera aquí Catalina Decía Que evidentemente Ella dijo Una solución Para no sé qué El centro de salud De lo que hizo Es cargar De trabajo A los demás Profesionales Y eliminar Uno Que no le dijo Ella que eliminara Uno La gran asignatura Pendiente No solo No solo en el pacto Actual de gobierno Sino con otro gobierno Que hemos tenido Es no saber Escuchar a los profesionales Los profesionales Tienen muchísimo Que aportar Tenemos una estructura De gestión Quizás Bastante Dimensionada En lo que son Mandos intermedios Que sobran muchísimo Y sin En cambio Faltan Mecanismos Herramientas De participación De los propios Profesionales Eso se resume En dos palabras Gestión profesional Podríamos tener Una magnífica Gestión profesional Dejando hacer A los buenos Profesionales Y por qué no A la ministra No lo ponen Hay un secretario De organización Que eso La ministra Y dale con la ministra La consejera Primero hay ministro Hay ministro Y aquí la sanidad Está transferida Desde el año 94 En Canarias Es decir La gestión La sanidad Está transferida Se lo aplica La ministra Nosotros Lo que sí decimos Desde el sector Que nos compete Que es la defensa De los trabajadores Que el mejor sistema Sanitario Bajo nuestro punto de vista Es el público El sistema sanitario Es un sistema Complementario Del cual no hay Cacerasco Ni muchísimo Para nada Es un complemento Que ahí está Trabaja 10.000 canarios Pero que no podemos Sobredimensionar Tampoco A costa Del sistema Sanitario Público Es decir Si operar En la pública Utilizando Eficientemente El sistema Los quirófanos De mañana Y de tarde Nos sale más barato Y tenemos A buenos profesionales Pues eso No se debe De subcontratar No se debe De concertar Con la sanidad Privada Todos sabemos Cómo funciona O al menos Los que llevamos Mucho tiempo En esto Sabemos cómo funciona El gobierno de Canarias Con estos temas Y no precisamente Con esta isla Es decir Hay un gran grupo Empresarial Que siempre sale Favorecido En otras islas Pero bueno Nosotros lo que decimos Es Utilicemos los recursos Como se deben De utilizar En la sanidad Pública Los fallos Del sistema Vamos a analizarlos Entre todos Y todos Vamos a hacer El esfuerzo Hay una realidad Nos han bajado El sueldo Nos han quitado Derecho La calidad Que se presta De la atención En Canarias En estos momentos Peor A la de hace Cinco años atrás Pues de muy poco Nos ha servido El recorte Porque lo que nos dicen Un día sí Y un día no Los profesionales Es Muy bien Que me congelen El sueldo Si sirve Para algo Si sirve Para algo Hay una mala gestión General En esta comunidad Autónoma Donde lo que se ha Detraído En sanidad En educación Y en servicios Públicos No se ha Utilizado Correctamente Poco me importa A mí Que se malgaste El dinero En la televisión Bueno Me importa muchísimo Me refiero En otras áreas Del gobierno Cuando se lo detrae A nosotros La comunidad Autónoma Canaria Me ha sorprendido A mí Esta mañana En saber Que es La menos Endeudada De De España De todo el estado Inclusive No llega Ni a lo que Le dijo El gobierno Del estado Que llegara Del objetivo Del déficit Del objetivo Del déficit Está por debajo Dígame usted No tiene Inversión Para la aldea No tiene Inversión Para la sanidad No tiene Inversión Y si el Paco Tiene Una inversión Para la televisión Para la huachancha Etcétera Es que este gobierno Está agotado Entonces vamos a estar Cuatro o cinco meses Con un gobierno Agotado Y que hacemos Los ciudadanos Que venga Podemos O que venga La Virgen Santísima No por Dios No por Dios Para peor No Para peor nunca Cabían otro tipo Cabían otro tipo De política Con estos presupuestos Cabían Cabían otro tipo De política Pero es que corre corte Y además me dice La comunidad autónoma Que no debe nada Que es la más saneada A mí que me sirve Una comunidad Que no esté saneada Por lo menos que Entre los cuatro puntos Que le pide Llega usted al límite No ha llegado No ha llegado Entonces si no ha llegado Al límite Es que ha gobernado Y en los dos últimos años Si yo estoy en el Parlamento regional Había una capacidad Para llegar al límite Del déficit Que nos podíamos haber gastado Doscientos cuarenta y tres millones De euros más Que fíjate Si nos haría falta Pues para un plan Para la pobreza Para un plan De choque de lista De espera Para la carretera De la aldea Para la cuarta fase De la circunvalación Para un plan De urgencias Que además Lo llevaban Como compromiso De gobierno En el acuerdo De gobierno Entre coalición Canaria Y el PSOE Pero es que es más Es más Nos acaba de decir El ministro Montoro Que Canarias Va a poder disponer Este año De 150 millones De euros más ¿Por qué? Porque nos han condonado Nos perdonan Los intereses Y además Se alarga en un año más La devolución Del dinero Del fondo de liquidez Y del plan de pago A proveedores Es decir 150 millones de euros Más Para este Bueno De solvencia Este año 2015 Oiga Cuando nosotros Hemos hecho Para los presupuestos Una enmienda De 15 millones de euros Para un plan De choque de rizas De espera Nos han votado Que no Cada año Nos votan Que no El único Que nos vota Que sí Es Nueva Canarias Cuando hemos dicho Que había que hacer Un plan Contra la pobreza Nos han dicho Que no Cuando nos Decañitamos En decirle Que pague A las farmacias Que ha dejado Sin pagar 80 millones de euros Del año pasado Para este año A las oficinas De farmacia Son 800 oficinas De farmacia Más de 3.000 Trabajadores Que están ahí Y que esos Farmacéuticos Están pidiendo Pólizas de crédito Que están pagando Ellos los intereses Oiga Utilicen dinero En eso Utilicen dinero En eso Nosotros lo que decimos Es que detrás De la grande cifra Detrás De no utilizar Al máximo La capacidad De endeudamiento Lo que hay al final Lo que al final Se traduce Es que hay personas Personas Con unas necesidades Yo Siempre he hecho Un esfuerzo Tú donde te sitúas Políticamente Pues no me sitúo Políticamente Lo que digo es Que a nuestro gobernante Le exijamos el máximo Sí, pero si tiene una consejera Que no funciona Ha tardado cuatro años En quitarla No me venga Usted Al final lo quitan a él Antes que a la consejera Ya, evidentemente Le queda el marrón Para el señor Clavijo Que además Ya llevamos No llega Oiga, ya te lo está Nombrando a Clavijo No, no No, no Lo siento Eso lo tendrá Que decir los canarios Te digo yo Que deja un marrón Porque Paulino Evidentemente No se va a presentar Y según él Parece Y Pérez tampoco Y Pérez tampoco No deja Entonces Oiga, dimite Y hagamos lesiones Antes Como Andalucía No se puede Por el Estatuto de Autonomía De Canadá No permite La desilusión Anticipada Que esta dejadez De gestión No me diga usted Que la he podido ver Mucho antes Es imprescindible Agotar Cuando todos los puntos Todas las temas De atención De los sindicatos De todos los lados Le han dicho Que no funciona Oiga, cuando una ministra No funciona Y yo soy presidente De un gobierno Lo que hago es Cesarla Por todo el dolor De mi alma El acceso Por esto tiene que funcionar Pues nosotros lo hemos pedido Nosotros hemos pedido La reprobación De la consejera Y Coalición Canaria La han parado Y el PSOE también Con sus votos El PSOE también Está gobernando Oye, pero perdona Que estés gobernando Si tú tienes una persona Que es incompetente Y que no está Solucionando los temas Y que está llevando A un deterioro De la sanidad Que detrás de eso Como bien le dice Bernardo Hay personas Oiga, mire usted Yo lo he dicho siempre Don Bernardo Pues quite esa Y pone a otra De cualquiera En Canarias Yo lo digo Que la ponga De otro sitio ¿Cuántas personitas Hay en Canarias Que no llega A cobrar Ni tan siquiera La atención médica Que se merecen Como dignidad Como humanidad Se podía decir Que se podía llevar A este gobierno Y a la consejera A los derechos humanos Porque vamos Es que hay gente Tengo entendido Que en Canarias Que no recibe Los dinero Ni tan siquiera Que recibían antes Para atender A su familia Discapacitada Crónica Vamos Si una persona Con discapacidad cerebral Que la tienen que hacer De todo Su mamá Y su papá Y como hemos visto En estos días En las televisiones En general En los periódicos En los medios De comunicación Y la han reducido Por dedicación Exclusiva Y claro Los ciudadanos Dicen Si ustedes Me lo dicen Todo a base De la crisis Pues maldita crisis No podemos Echarle la culpa A la crisis Tenemos que decir Tenemos capacidad Y no podemos Hacerle caso Tampoco Porque ahí está Chirica En Grecia Que además Por cierto No ha puesto Ni una sola mujer Al frente De algún ministerio Que es un Yo debo decir Que es un gobierno Machista Coño Machista Totalmente en Grecia Si eso es Lo que va a hacer aquí La otra Que se parece Que dice Que si dicha Es muy bueno Evidentemente El Dios nos libre Porque si también Va a ser el mismo machismo En Canarias Tenemos Estamos viviendo Un verdadero drama Un drama social O sea Las cifras Están ahí Son de escándalo Tenemos Amates 750.000 personas Del total de población De 2 millones y medio Un poquito más Que están Por debajo Del umbral De la pobreza Tenemos una cifra De marginalidad infantil Lo que ya conocemos Que ni siquiera tienen Para poder Ir a los colegios Pues Desayunados Tenemos Un sector de población Importante En estos momentos Que no cobra Ningún tipo De sueldo Y que viven Gracias Pues a la pensión De los abuelos Y a Cáritas Y a Cáritas Y al banco de alimentos Efectivamente O sea La situación No puede ser Más dramática Algo falla En el sistema Sea del color que sea Cuando un 1% De la población Tiene en estos momentos Más recursos económicos Que el 99% restante Por eso Yo el problema No es tanto De Quien está en Canarias Gobernando en estos momentos Porque por desgracia En esta comunidad Autónoma Votemos lo que votemos Mientras no haya Un vuelco En la forma Del compromiso De la ciudadanía A la hora De depositar el voto Nadie va a tener Mayoría absoluta Ni lo tenemos ahora Ni lo vamos a tener En las próximas elecciones Con ningún partido político Por muchas ilusiones Que despierte Por menudo esperanza Da usted Porque si no vamos a tener Un gobierno No, no, no Si hay esperanza La esperanza es Que el ciudadano Deposite el voto Conscientemente Y que después No se desentienda De las cuestiones públicas Cuando la ciudadanía Harta Se desentiende Y confía Solo en políticos Profesionales Ese es el drama De la ciudadanía Es el drama de Europa En estos momentos Cuatro días Cuatro días Que han votado En Grecia Y ya muchísimos ciudadanos De Grecia Se están a repetir Y a usted le cabe bien Que hay a la izquierda Con la extrema derecha A mi me parece Un disparate Un disparate Y que no coincide Nada más Y no paga Eso no paga Y después Lo peor de todo Es lo que está sucediendo A mi lo que me preocupa Es que es un país Que debe Más de 300.000 millones de euros Que los tendrá que pagar Porque entre otros Nos debe a nosotros A los españolitos Nos debe 26.000 millones de euros Que le hemos prestado A los griegos Pero es que lo que me preocupa Es que la gente En estos cuatro días Está en Grecia Yendo al banco A retirar el dinero Por miedo Al corralito Me preocupa Que los bancos La democracia No se puede reestructurar la deuda Ya la reestructuraron Ya la reestructuraron Ya le hicieron una quita Y sin embargo No la solucionan No es menos cierto Lo que no puede ser Vamos a poner Vamos a poner Porque tampoco es menos cierto Que la Comunidad Económica Europea Y que la Merkel En Alemania Le ponga la soga al cuello A España A Portugal A Roto y al otro Pero vamos a ver Hay que dar más leudas Hay que pagarlas Vamos a ver Doña Mercedes Vamos a ver Doña Mercedes España no tiene Mecanismo De control De decirle a Merkel Mira Si quieres que te apruebe aquella Yo te veto esta ley Por esto Y por esto No le pertenece Es que tenemos que perder Nuestra libertad Pero vamos a ver La libertad La perdemos Cuando tenemos Valos gobernantes No, perdón Hay que decirle La verdad A los ciudadanos La libertad la tenemos Cuando ponemos al frente De nuestro país Y le damos la llave De la caja De todo nuestro dinero Que es el que pagamos Con los impuestos Se lo damos a un incompetente Como nos pasó con Zapatero No olvidemos Que el procedimiento De déficit excesivo Que nos abre Europa La Unión Europea Nos lo abre en el año 2009 Porque es que en el año 2009 Este país con Zapatero Se fue a un déficit Del 11,2 Y nos abren Un expediente de déficit Y nos marcan Unos deberes Y nos dicen Oiga Y usted de aquí Del 2010 al 2014 Usted tiene que estar Con un déficit Inferior al 3% Es verdad Que menos mal Que Rajoy se peleó Y ha aumentado El número de años Ha flexibilizado El objetivo del déficit Con lo cual Nos ha aflojado El nudo que teníamos En el cuello Pero lo que no puede ser Es que tengamos gobernantes Que nos negaran la crisis Cuando la teníamos encima Como un tsunami Que hicieran políticas Contrarias A sacarnos del agujero Como lo del plan E Hombre Es que lo del plan E Es de broma ¿Quién creó la crisis? Los bancos La inmobiliaria Y lo peor Y los gobiernos Que se gastan Más de lo que tienen ¿A quién rescató? No, Sabatero Rajoy ¿A quién rescató? No, a los ciudadanos ¿Cómo que no? No, a rescatado A los bancos ¿Qué? ¿Qué hubiera? Totalmente ¿Dónde estaban Esos 120.000 millones de euros No, ¿qué queríamos? Que nos rescataran Como a Grecia ¿Dónde está la Asia? Y que a los pensionistas De España Le bajaran su pensión Un 10% ¿Qué queríamos? Que nos rescataran Como a Grecia O como a Portugal O como a Irlanda Y tuviermos que Rescate Porque era un rescate Con cambio No de ciudadanos Hombre Hay que decir la verdad Otro tipo de política Hay que decir la verdad Vamos a ir finalizando Y vamos a dar Al final vamos a salir De Guatemala Para meternos en Guatemala Vamos a dar Dos minutos a cada uno Como a final Como conclusiones Porque Si vamos a hablar De este tema Uf, no acabamos No acabamos Yo me quedé con Unas cuantas preguntitas aquí Sí, pero bueno Esto no es una entrevista Sí, además Catalina Nos hemos quitado Más sitio nosotros Bueno, pero eso No más bien ¿Qué medidas Por pronto Para mejorar Ustedes Para mejorar La sanidad canaria La lista de espero El copago Y todas estas cosas Que en cierto Por cierto Es verdad En Andalucía No hay copago Pero ¿Cómo dice eso? Por Dios bendito No hay copago Porque no lo hay ¿Qué copago? ¿El farmacéutico? El farmacéutico Por Dios no diga Eso no engaña a la gente Vamos a ver No, yo no engaña a nadie No, yo no engaña a nadie Lo he leído esta mañana mismo Está en la Andalucía ¿Cómo que no hay copago? La presidenta de Andalucía Dice que no tiene copago Yo tengo dos hermanos Que viven en Andalucía Por Dios bendito Bien ¿Cómo que no hay copago en Andalucía? Bueno, pues díganle usted En su conclusión Que hay copago Yo por lo que Yo aprobado El mismo que el resto de España El mismo que el resto de España No lo hay No han destruido La sanidad Allí no se ha destruido Tanto como el resto De la comunidad autónoma Etcétera, etcétera Yo aprovechando eso Dos minutos Vamos, dos minutos Empieza Aquí la compañera Ah, yo estaba desfixada Sí, empieza En definitiva ¿Cómo arreglamos esto? Vamos nosotros a arreglar Ahora mismo En esta mesa Todo como el de Parajuste Que a nivel sanitario Porque el tema Era sanitario Pero sanitario Sanitario en Canarias Que no hay por donde lo cojas Efectivamente La lista de espera Es una enorme La pasión De una ecografía Te muere antes Que te la hagan Etcétera, etcétera Yo pienso que Que hay que controlar Varios factores ¿No? Por un lado Tenemos que Se puede pedir también La dimisión Te pongo en un problema Porque eres de coalición canaria Ya le queda poco Ya Por un lado Tenemos que tener en cuenta Que la población La población ha ido creciendo En los últimos años Con lo cual No solo es Que haya una mala gestión ¿No? Que pueda haber una O que hay una mala organización Sí, pero últimamente No están pariendo Las Canarias Ha sido Menos de un hijo No están pariendo Las Canarias Pero están pariendo Otras que no son Canarias Ya como dice el Papa No son conejitas Canarias es un Afortunadamente Es un sitio de tránsito Y de mucha gente Que se queda aquí Porque le gusta nuestra tierra Eso es un orgullo ¿No? Es un orgullo Eso también se va Porque como dice Como dice Paulino El paro baja El paro baja A base De que esa persona Volviera a su vida Se hace aquí ¿No? Bien Continúa No, pero efectivamente Yo pienso que por un lado Yo Digamos que la La manera De que se solucione Un poquito Un poquito El tema sanitario Por un lado Sería una mayor organización Contar con los trabajadores Por supuesto Aumentar el personal Y no Atornillar tanto al personal Porque nosotros estamos Ahora mismo Yo digo que estamos En el Imperio del miedo ¿No? Que bueno Que tenemos a los pacientes Por un lado A nuestros jefes Por el otro A esos que yo le llamo De bloque de hielo Los que no se mueven ¿No? Porque si no Si salen Se derriten Quiero decir que Todo eso Eso nos lleva A nosotros A estar trabajando En una situación De crisis tremenda ¿No? Porque por un lado Tenemos a los pacientes Por el otro lado Tenemos a nuestros jefes Por otro lado Tenemos una ausencia total Como dicen ustedes De recursos Porque no tenemos En el centro de salud Arquinegui No hay analítica No hay radiología Pero el usuario No cree que eso Dependa del gobierno De Canarias Ni de la ¿No? El usuario te dice ¿Y por qué usted aquí No tiene rayos? Digo Pues mire Porque no Resulta que no me ha dado Todavía la nómina Para poner un equipo de rayos Pero si que hay cosas Que por eso digo yo Que la entrada primera Del paciente Es a través de la atención primaria Donde nosotros Tenemos que hacer Educación sanitaria Y dentro de esa educación sanitaria Yo creo Para mí Que está incluida Hablarle al paciente De todo Abiertamente No solo ¿Qué le pasa? Pum pum Ocho minutos Cuatro Qué bien Hoy acabé a la una Pues no Eso no Porque eso Cuando te vas a tu casa Se da vacío Son calorías vacías Como digo yo Igual que si fuera otra cosa Hay que explicarle Cómo está la situación Cómo está la situación En Canarias Independientemente de las siglas políticas Porque a mí me han tachado Mucho de De tus siglas ¿No? Sí De PP Sí Entonces Eso es porque eres buena gente Claro Y yo siempre digo No Yo lo que estoy Afianzando Las siglas de coalición canaria Que es distinto O sea Yo afianzo Y nunca me cambio Quiero decir que El día que me cambio Me voy Nunca he estado Antes no había estado en política No soy una persona de política Y no me voy a estar De un partido A otro A otro A otro Porque eso no me va Eso le pasa a Podemos Con todas las recolectas Que estamos haciendo En Canarias Para conectar Pero muchas veces Cuando ya no saben Cuando ya no saben Efectivamente Cuando tú eres Como muy recta Y siempre te mantienes En una línea Y en una En una Digamos Manera de pensar Muy seria Muy estricta Entonces dices O es que tú giras Hacia la derecha O es que giras Hacia la derecha Digo pues no No giro hacia ningún lado Giro hacia el bien Del usuario Es el bien mío Quiero decir El bien de todos Que al fin y al cabo Es el bien nuestro Doctora Es un placer Haberle tenido aquí Gracias Y además Está preocupada Con su paciente Y eso es trasladable A cualquier Punto De La atención inmediata Que tiene la medicina preventiva Que aquí No se está usando Doña Mercedes Pues yo creo Que hay mucho Que hacer Hay mucho Que hacer Lo primero Hay que sentarse Con los profesionales Porque ellos Son los que están A pie de obra Y ellos son Los que tienen La mejor percepción Y ellos pueden Aportar muchas soluciones Yo creo Que es inaudito Que llevemos Toda esta legislatura Sin plan de salud De Canarias El plan de salud Es el instrumento Estratégico Para planificar La sanidad canaria Se lo dejamos hecho Lo metió en un cajón Y llevamos Sin plan de salud Yo creo que hay que Implementar Un plan De urgencias Para dotar A las urgencias De mayor capacidad Resolutiva Sobre todo De la primaria Hacer un plan Transversal De atención A los pacientes crónicos ¿Por qué? Porque tenemos Una población Que está envejeciendo Y que el 80% De la patología Que ve Catalina Y que se ve En los hospitales Es patología crónica La patología crónica Se lleva el 77% Del presupuesto Por lo tanto Hay que abordar La patología crónica Porque es lo que tenemos Y lo que va más Y de nuestro tiempo De la consulta Efectivamente Eso no lo entiendo Cuando uno dice Yo solo voy a por una receta Digo Pero el que tengo dentro Me lleva 15 minutos Yo creo que Tenemos que Y en ese sentido A mí me gusta La gente Como que sea De otra opción política Porque yo creo Que la atención sanitaria Tiene un componente Muy importante De humanidad Yo recuerdo Que nosotros implantamos Un plan de humanización En el servicio De la salud Que no costaba nada Porque lo hacía La gente de dentro La gente De los hospitales Y resulta Que llegó Doña Brígida Y quitó El plan de humanización Y yo creo Que eso es muy importante Porque cuando uno No puede curar Uno tiene que cuidar Y uno tiene que Tratar a las personas Como personas Y con mucho respeto Y para eso Hay que hacer Una formación continua De los profesionales Concienciarnos De la importancia De la humanización Yo creo Que yo Confío muchísimo En las nuevas tecnologías Yo creo Que las nuevas tecnologías Las TIC Las tecnologías De la información Y de la comunicación Lo que es la e-salud Eso aplicado a la sanidad Da muy buenos resultados Tiene una tasa De retorno económico Muy alta Es decir Que la inversión Que uno hace Enseguida puede revertir Hay que ir a fórmulas De compartir el riesgo Con las empresas Es decir Lo que se llama riesgo compartido Que no sé por qué En esta comunidad autónoma No se va a esa fórmula Que es Oiga, mire usted Yo voy a implantar Yo qué sé Pues Un dispositivo Para cualquier cosa En atención primaria O una atención especializada La empresa que a mí me lo hace Comparte el riesgo conmigo De tal manera Que va a cobrar Cuando yo empiece a ahorrar Es decir Yo le voy a hacer Un desembolso inicial Pero luego irá cobrando A la medida En que dé resultado Lo que está haciendo Es decir Hay fórmulas Que en otros sitios Se están aplicando Y que dan buenos resultados Pero yo creo Que lo primero Que habrá que hacer En esta consejería Dentro de cuatro meses Es una auditoría Porque yo creo Que lo que hay ahí dentro Nos puede asustar A cualquiera de nosotros También a la televisión canaria Evidentemente Un director Que está A este gobierno El gobierno El gobierno que llegue Se va a tener que remangar Se va a tener que remangar Y tiene que hacer Una auditoría De muchas cosas Y de verdad Que creo que lo primero Que hay que hacer Es decir la verdad Decir la verdad Ser transparente Y sentarse Con los profesionales De la sanidad Canaria Que hay magníficos profesionales Y yo no quiero terminar Sin alabar Porque yo siempre Yo estaré en la oposición Pero yo siempre he sido Contrario a las huercas sanitarias Porque al final Las huercas sanitarias Las pagan los pacientes Y yo le quiero alabar La responsabilidad Y la madurez Que han tenido Los trabajadores sanitarios Que pese a tener Congelado el suelto Pese a tener recortes Pese a tener Toda esa presión asistencial Han dado un ejemplo Un ejemplo De seriedad De madurez Y de vocación de servicio Hacia los pacientes Bien Don Bernardo Sí Tenemos Uno de los mejores En el sistema sanitario Del mundo Pese a todo esto Que hemos discutido Aquí esta noche Lo que más valoramos En una empresa Que son sus recursos humanos En estos momentos Tenemos unos excelentes profesionales Sin esos profesionales El sistema Se hubiera caído Hace muchísimo tiempo Pese a esas carencias económicas A ese recorte de día A ese aumento De jornada laboral A esa disminución De recursos De equipamiento Hacemos un sobreesfuerzo Por atender correctamente A los usuarios Nosotros esperamos Esperamos Y lo decimos Con palabras mayúsculas Que el gobierno Que salga De las próximas Elecciones autonómicas Y locales No valore este esfuerzo Nos sentemos a negociar Nos dejemos de experimentos Con gaseosas Tenemos una junta De personal Tenemos unos órganos Electos Con bastante madurez Afortunadamente Lo dije antes Estamos coaligados Con los sindicatos Mayoritarios Los dos estamos a la par En estos momentos En Canarias Intersindical Canarias Y la Confederación Estatal De Sindicatos Médicos Y de Enfermeros Y sindicatos independientes Conformamos una mayoría sindical Que podemos conseguir Magníficos acuerdos Y recuperar Gran parte de lo perdido Es lo que nos demandan Los trabajadores En estos momentos Una mejora salarial Nuestra en estos momentos Significa Que se puedan contratar Más profesionales En los servicios de urgencia Significa Que el profesional Que está al lado mío Cobre lo mismo que yo Y no lo discriminemos Porque sea nuevo O sea viejo Todo eso repercute En dos palabras Mayúsculas Calidad asistencial ¿Qué es lo que nos preocupa? La calidad asistencial Con una gestión profesional Gobierne quien gobierne Hay un mínimo Del que no podemos bajar Y con nosotros No cuente Para Peleas entre instituciones Peleas Canarias-Madrid Esos tiempos han pasado Y el que no saque las elecciones De las próximas contiendas electorales Con los parapalos Que se van a llevar Todos Incluidos los sindicatos También tenemos que hacer Una autocrítica Los órganos de representación Que nos tenemos que resituar En este nuevo escenario Aviado vamos Es decir Resituémonos Escuchemos lo que dice la población Corrijamos errores Nos equivocamos todos Y a tirar para adelante Atendiendo correctamente a la población Bien Muchas gracias Hasta aquí El balance De la sanidad canaria El debate de hoy Evidentemente Todos ustedes saben Que como siempre Hemos querido Traerla Hasta su casa Lo mejor De lo posible De este debate Para que ustedes Tengan conclusiones Y en efecto Ustedes Son los principales Tenedores De esta información Y ustedes Son suficientemente listos Para sacar Las aclaraciones Que ustedes necesitan Y sin más A Gran Canaria A todos los que nos ven A través de la televisión Online En el resto del mundo Y en el resto De Canarias Pues darle la buena noche Y hasta el próximo programa Buenas noches Gran Canaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!